Música 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 Estaba durmiendo hasta las seis y después he venido con los beberos de este lema Música Música Que casi no lo recordaba Música 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 Y más día nada de frío Estaban con él y hasta mi 6 Muchos hemos perdido Cuatro millones de mayas ¡Ahora vengan! ¡Ah! Es la giuza que viene a la casa personal Hoy es el cuantito Vuelve a dormir como siempre me pasa Todo el estrés Sientado en estrenando a ti y a ti Rotando porque eres una señal Y a escala levantando más de espacio Solamente un poema no espera Es una señal que todo ha terminado Tienes que decir que no me quieres ver Es imposible que hayas olvidado Que los dos podrían pasar Y a escala levantando más de espacio No tienes que morir Y a escala levantando más de espacio 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 Y a escala levantando más de espacio